Los cejotes, zanahorias, papas y el cilantro son algunos de los productos más escasos en el mercado, situación que ha generado alza en los precios impactando de forma negativa a los comerciantes de los mercados, distribuidores y compradores. La verdad que el desabastecimiento en el mercado ha sido bastante, tanto de la tiendona, del mercado de la tiendona, como de nuestros proveedores cultivados acá localmente y de Guatemala, que es el principal proveedor de productos para el país. Pero este sector no solo se enfrenta al desabastecimiento de productos. En el caso de las empresas distribuidoras de frutas y verduras, sus ventas han disminuido. Con la entrada en cuarentena que decretó el gobierno, todos los restaurantes que nosotros atendíamos cerraron sus puertas a los clientes y nos tuvimos que innovar, siendo una empresa que tenemos 25 años de existencia en el mercado, innovamos para poder seguir manteniendo a flote la empresa y las fuentes de trabajo, razón por la cual nos dedicamos al rubro de servicio a domicilio en casas, que era algo que nosotros no estábamos haciendo. Según los distribuidores, la situación empeoró desde el 1 de mayo. Esto debido a diferentes factores que en mi criterio son, incremento en los casos de COVID-19, debido a que los agricultores tienen miedo de contagios, medidas especiales de movilidad que se han implementado y restricciones en el ingreso de productos al mercado de mayoría de la tiendona. Yo visualicé un desabastecimiento rotundo. La mayoría de los puestos estaban cerrados, no había calidad, no había variedad. Muchos precios estaban al doble y otros al triple. Si la escasez continúa en el principal centro de abastos del país, la población encontraría precios más elevados en los mercados y empresas dedicadas al servicio a domicilio los próximos días. Con imágenes de Ever Avalus, Carla Goches, Noticiero Hechos.